Gracias por continuar con nosotros. Mientras yo disfruto de estos deliciosos nachos acá en Restaurante Guayabas, les invito a que conozcamos la historia de Don Marvin Rodríguez, exoficial de tránsito que actualmente se dedica a la fabricación y distribución de productos lácteos. Un hombre de trabajo, ese es Marvin Rodríguez. Hoy conoceremos su historia, una que debe ser ejemplo de sacrificio y dedicación. Nació en San José, pero se desarrolló en San Carlos. Fue inspector de tránsito en Alajuela, pero el campo lo llamó. Con un poco de dinero quiso construir su futuro y el de su familia en una empresa que hoy distribuye productos lácteos. Pasé por el colegio agropecuario, estudié ahí tres años. Posteriormente nos trasladamos hacia Alajuela. Ahí trabajamos siete años como inspector de tránsito con el Consejo de Seguridad Vial. Posteriormente con la liquidación, que eran 120.000 colones, me vine para acá a hacerle frente a una posible compra, comprar unas cabecitas de ganado y entrar en el proyecto socioeconómico que se pretendía. Me acuerdo como hoy que tenía que al principio dormir con un revólver debajo de la cabecera porque me daba miedo. Porque el rancho donde vivíamos no tenía ni puertas ni ventanas y era piso de tierra hecho de suita. Y cuando iba al campo no sabía cuál matón era el que tenía que ir a cortar de primero porque nunca había tenido la posibilidad de dirección en una actividad como esta. Hace unos cinco años me diagnosticaron cáncer hepático con la posibilidad de vivir unos seis meses. Ese era el tiempo máximo que me dieron. Sin embargo, tomé una iniciativa que no es muy común. Me apoyé en Dios y en la medicina natural y en la comida sana para superar esa situación. Duré dos años en tratamiento, no con tratamientos modernos como quimio y radio ni nada de eso, ni pastillas, solo natural. A los dos años me dieron de alta. Tenemos tres años que el Señor nos limpió de ese cáncer mortal, pero que hoy gracias a Dios estamos limpios. Nosotros estábamos produciendo queso artesanal, vendiendo en las ferias artesanalmente, quesos sin pastorizar, porque así iniciamos. En ese momento había un grupo de productores, los cuales estábamos entregando a Borden y ya se oía que Borden se iba. Entonces, teniendo un poco de conocimiento de la causa, de cómo elaborar un proyecto, pues nos dimos a la tarea de presentar ese proyecto a diversas fuentes para obtener el financiamiento o donación para construir la pequeña planta inicialmente. Eso como organización. A los años, cinco años o seis años después, me la ofrecieron vender porque no funcionaba como tal, por medio de la asociación no funcionaba. Entonces, me dieron la oportunidad de alquilarla y después me la vendieron. Y ahí iniciamos. La familia Rodríguez y Loría inicia ese nuevo caminar. Bueno, nosotros iniciamos levantándonos a las tres de la mañana para ir a ordeñar el ganadito que Dios nos tiene aquí. Y una vez terminada esa labor, pues empezamos a recolectar leche de los diferentes productores que tienen leche caliente y la leche fría que también se está recogiendo por otros lados para llegar a la planta. Una vez que tenemos toda la leche reunida, pues entonces se comienza a elaborar los productos que se están necesitando para ese día. Actualmente se producen varios derivados de la leche. El queso tierno, queso semiduro, el queso ahumado, el parmesano, el ricota, el mozarella, el palmito, el yogur. Yogur de diferentes sabores. Tenemos rompope, tenemos crema dulce, natilla. Hay varios productitos que estamos también en vísperas de desarrollar algunos nuevos más.